En esta noche en mi barrio, choferes que prestan servicio en el kilómetro de la carretera Sánchez, esto en Santo Domingo Oeste, reclaman la rehabilitación de un semáforo que lleva largo tiempo dañado, creándoles dificultades en el tránsito. En nombre de los denunciantes, habla Moreno Herrero. Ese semáforo tiene pila, así, en esa situación. Aquí lo que a veces es para un par de AME, pero tú sabes que aquí los AME hacen el trabajo cuando ellos quieren. A veces organizan el tránsito y a veces los que están escondidos esperando como que uno pase para poner multa, pero que ese semáforo ahí casi no se ve. No te puedo decir la fecha exacta, porque tú sabes que no podemos hablar mentiras, pero tiene mucho que no trabaja. Aquí a veces los AME aquí, cuando están, hacen su trabajo, cuando están aquí en el 12. Pero tú sabes que es un rato que ellos cogen, no sé, aquí no hay AME fijo. Que lo arreglen es lo que yo podría decir, porque ya eso da... Ya uno no tiene palabras, porque aquí uno habla y habla y nunca arreglan nada. Denuncio lo que pasa en su barrio. Llámenos a los teléfonos 809-686-8059 y 809-689-0555. Extensiones 6006 y 6016. También escríbanos un correo electrónico, prensatelemicro, arroba gmail.com. ¡Gracias!